Gracias, muy buenas tardes. Son muchos los ciudadanos que están asistiendo en este día a los centros de salud en busca de hacerse esta prueba rápida por parte del Ministerio de Salud Pública. Ya en Santiago se han establecido varios centros de salud donde el personal médico, dotado de los instrumentos de seguridad necesarios, le hacen las pruebas rápidas del COVID-19 a gran cantidad de personas que se presentan con esa sintomatología. Además, se vienen llevando a cabo estos operativos de pruebas rápidas del coronavirus en los hospitales Presidente Estrella Oreña, Metropolitano de Santiago y Unión Médica del Norte. Eso es un operativo por el día de hoy y también se va a estar realizando en el típico Lococo de Jacagua. Solamente pacientes sintomáticos, pacientes que no tengan síntomas, por favor que no se acerquen al centro porque si no tienen la patología entonces pueden infectarse. Además de estas pruebas rápidas que están llevando a cabo las autoridades sanitarias, también otras instituciones han continuado en el día de hoy con los operativos de limpieza en todo el municipio. Esto es todo en esta parte, vuelvo con ustedes al Centro de Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!